Con la bestia antigua, eh Venga, tírale, tírale Como el rato en el parque Dímelo, Tony Vamos Desde pequeño en esto represento lo que doy Deja de creerte el centro, más talento y menos doy Menos postura, más costura, dura papi boy Y sol dura, rapeando entre basura y no el de Troy Monta drama con ganas, a ver si sacas lana Y yo, oh, en plan, nos vemos esta semana o ya no Dicen que soy cruel, traigo miel en crema Paquito Pargames, el enema del sistema El problema no es nivel, el dilema es que dais pena Y esa mente de nutria no se entrena Justo a gusto tumba o en su piel se me olvidan los problemas Más puta que Isabel, más santa que Magdalena Lo que tope oro lo fundó con sus cadenas Y goz de pagua, estamos crías en fragua y como el agua Tiago, te 오zme, te na mal Tokių Colente Si, conồi�� Hombre Tal Si, conmens Caes PoMan Lo que es Lo que es Lo que es ¡Suscríbete al canal!